En el cuadro Sol de la mañana, un óleo de Edward Hopper, retrata a Josephine, que también era artista y además su musa. La retrató a los casi 70 años en una escena que representa muy bien el mundo interior de Edward Hopper, el silencio, la calma y la soledad. Fotográficamente podemos aprender el uso del contraste generado por la luz exterior y lateral del sol de la mañana, que genera sombras alargadas y con riqueza en los detalles. Esto tenemos que recordar que siempre nos ayudará a transmitir la idea principal del artista, en este caso con la suavidad de las sombras y líneas. La posición de Josephine, y en especial si os fijáis en su mirada, indica una direccionalidad visual que nos invita a salir de la habitación a recorrer el exterior, o verlo, si queréis, con cierto anhelo. Fotográficamente debemos aprender también de la importancia del cuidar los detalles, como por ejemplo lo que hemos hablado, la dirección de la mirada, o el uso de las manos, que aportan en este caso mucha calma y tranquilidad. Y como la luz va siempre a estructurar la composición, para así hacer entender mejor la obra. Y como decía Hopper, si pudiese decirse con palabras, no sería necesario pintar. Si lo aplicamos a la fotografía, podríamos decir exactamente lo mismo. Espero que os haya gustado esta pequeña interpretación tirando hacia lo que podemos aprender de la fotografía, de este excepcional cuadro de Edward Hopper. Y por supuesto me encontráis en mi perfil de Instagram en arroba robertomasf y en mi página web robertomasfoto.com, con toda mi formación online, como los cursos y también las masterclass que estamos ofreciendo actualmente. Un corto de saludo. Chao, chao.